recibimos con un caluroso, caluroso, caluroso aplauso, eso sí lo hace señora, caluroso aplauso amigo, perdiente, un apoteósico aplauso, está como de antier esa palabra, así que aquí tenemos al doctor Carlos Estrada, neumólogo, y él nos va a poner al día porque la gente se inyectó contra la influenza, y se desató aquella gripa horrible, y no solo gripe, estaba viendo que subieron como los casos de COVID y todo, bienvenido doctor, muchas gracias, muchísimas gracias, y sí creo que ese es un tema lindo para hacer una aclaración o inclusive explicar por qué, yo siempre digo que tenemos como tres elementos, una persona que tenga alergia, ahorita vamos a explicar tipos de alergia, una persona que tiene una gripe, y la persona que se fue a vacunar, que es algo preventivo, pero que al final los síntomas de los tres que acabas de mencionar podrían ser muy similares, y esto es muy importante porque tal vez puede suceder que alguna familia, alguna persona dice, bueno yo voy a ir a vacunarme para protección, que eso está muy bien, pero es un paciente alérgico, entonces tal vez se coloca la vacuna, genial, y por el tema de clima, humedad, algún factor, empieza la alergia, entonces poder diferenciar qué es una alergia, qué es una gripe, o inclusive una reacción, que eso puede suceder a una vacuna, creo que es la clave de hoy para darles algunas pistas de cómo yo podría identificar la diferencia entre una y otra, y no confundirme, porque por ejemplo, si yo me coloco la vacuna, lo primero que hacemos instintivamente es, fue la vacuna, fue la culpable, y podría ser, pero tal vez no es lo único, o tal vez fue otro factor, entonces a veces tenemos como que buscar algunas pistas, que eso es lo lindo tal vez de un tema como este, y claro, yo más bien felicito a la gente que ha corrido a buscar protección, pero hagámoslo de una forma bien dirigida también para que no haya ninguna complicación, que es la idea también. Ahorita mencionaba, cuando la persona es alérgica, qué pasa cuando nos ponemos la vacuna contra la influenza, y somos alérgicos, pero qué tipo de alergias? Muy bien, tal vez yo uso siempre, lo hemos utilizado, la palabra alergia para abrir una gran puerta, eso puede verse como muchos capítulos, alergia en la piel, como la dermatitis, alergia en la nariz, como la rinitis, que es rinocinusitis, pero es rinitis, le decimos en la calle, asma bronquial, que es en pulmón, y así puedo hacer una lista enorme. Ahora, lo interesante, y la regla de oro, para que la noten en casa, siempre, no importa cuál sea la alergia, paciente que se vaya a vacunar, no puede estar activo de alergia. ¿A qué me refiero con esto? Si está con una crisis de asma, o tuvo una crisis reciente, está con la nariz que parece como una regadera de mocos, porque está bien congestiva, o está con un brote en la piel, cuidado, mejor haga la consulta con su médico de cabecera primero, para vacunar, porque esos son pacientes que si uno lo analiza, desde el punto de vista clínico, tienen la alergia muy arriba, o sea, está muy activo, y las vacunas son medicamentos, como cualquier otro, pero se sabe que podrían activar ciertas respuestas, no en todos, eso no tenemos un sistema para predecirlo bien, pero si yo tengo números de la rifa, tengo alergia activa, y coloco un medicamento, podría pasar. Ahora, sí es interesante, porque se ha reportado, en general, los números, si uno revisa estadísticas en el mundo, no son tan frecuentes, pero, si tengo un paciente que tiene alergia activa, podría suceder, y en el caso, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad pulmonar, como asma bronquial, que es alergia, realmente, podrían tener más riesgo de hacer una crisis, y ahí es donde tal vez este tema es muy lindo, porque mucho paciente, lo he tenido en consulta, o inclusive, tal vez algunas cosas que tenemos acá, son de pacientes que se colocan la vacuna, y hacen una crisis de pulmón, o sea, como una crisis de asma, para nebulizar, y demás. En ese caso, es mejor no ponerla. Correcto, correcto, ahí yo siempre digo, en medicina es mucho más práctico prevenir que corregir, entonces, si yo tengo un paciente que me está escuchando ahorita, que tal vez está con la duda, ¿me pongo o no me pongo la vacuna? Primero, hacer la consulta con sus médicos, es una recomendación siempre, porque a veces, uno como paciente toma algunas variables, pero la parte médica tiene otras condiciones, y, si estamos estables, no hay problema, si está con actividad alérgica, cuidado. No es que tal vez a todos les va a suceder, pero si sucediera, es un problema, porque, como bien decías ahorita, tal vez la estrategia bonita, preventiva, se convierte en un tema de problema, de miedo, inclusive, y esa no es la idea tampoco. Bueno, y ve que interesante, porque muchas personas, más bien, tienen como alguna reaccióncilla por ahí, y dicen, voy a correr a ponerme la vacuna para atacar de una vez, y que se me vaya, y más bien... Al contrario, sí. Ya entendí por qué me he puesto tan mal. Sí, bueno, eso es interesante, dependiendo del perfil, aprovechando el ejemplo por perfil de ojos. Y es que yo soy alérgica, y me puse la vacuna sin consultar a mi médico de cabecera. Correcto. Ah, eso es... Es un ejemplo en tiempo real para todos los que nos escuchan. Al alcance de un mensaje estaba ahí, doctor, ¿me puedo poner la vacuna? No, porque el año pasado la recomendación fue, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que quería aprovechar, porque el año pasado, curiosamente, estábamos en un pico, un pico grande de alergia, y ahí no es, yo siempre digo, no es que sea malo, o sea, que la vacuna tiene sus efectos, inclusive es un medicamento que da protección, pero tener ese cuidado, porque normalmente, una curiosidad, por eso les digo, a veces es difícil de diferenciar, no es exactamente el día, puede ser que un paciente se vacune hoy, tal vez le duele un poco el brazo o algo local, pero usualmente en pulmón, por ejemplo, que es el caso con Vicky, para ver el ejemplo, podría afectar tal vez una semana después, no necesariamente el día que se colocó. Y esto es muy importante, porque entonces se confunde todavía más el escenario. Si yo estoy, me vacuné la semana pasada, y empiezo hoy con falta de aire, con tos, con flema, uno más bien va a pensar, bueno, seguro fue el vecino que me tosió, o me fui a hacer un mandado y había alguien resfriado, entonces yo lo asocio más a otro factor. Y es instintivo, porque desde el punto de vista médico, clínico, uno como paciente busca el factor más cercano. Por ejemplo, si me voy a un partido de fútbol, con los chiquitillos que tienen, ahora escuché que va a haber una fiesta, ahora que van a ir a jugar fútbol, y se mojaron, y empieza alguno de ellos a toser, yo voy a pensar que fue el partido. No lo voy a asociar nunca, tal vez con una vacunación, o con una alergia que estaba de previo. Y esa es parte de la tarea, digamos, la misión que tenemos mucho en consulta, porque en la consulta parte del tema médico es hacer como un detective y buscar cuál pudo haber sido el factor. Como cuando vemos una serie o algo que están buscando cuál pudo haber sido el factor principal. Las pistas. Exacto. Inclusive, interesante por si lo quieren buscar, en la historia de detectives famosas, por ejemplo, como Sherlock Holmes, el que lo redactó era un médico. Ah, ¿verdad? El autor de ese libro, sí. Y eso es algo que yo uso mucho de ejemplo, porque ese razonamiento de la novela, algunas son muy interesantes, como que se va haciendo toda una trama, es lo que hacemos al final, por ejemplo, en un caso como este. Porque yo podría tener un paciente ahorita que llega, como Vicky, y me dice, doctor, estoy mal. No sé si fue la vacuna, no sé si fue la gripe, no sé si fue el clima, no sé si fue el viaje, que vengo llegando de un clima diferente. La cantidad de humedad que... Se suman los factores. Entonces, uno lo que hace usualmente es ponderar. Ponderar significa poner los factores y decir, bueno, ¿cuál pudo haber sido el más importante? Y para eso también es valioso saber cuál es el tipo de alergia. Por ejemplo, si yo tengo una paciente, aprovechando el ejemplo, que usualmente se me afecta más de la nariz, y me llega con un tema más pulmonar, tiene que ser algo que la sacó más de balance del usual. Entonces, tal vez el viaje podría ser. Pero me sumaría a otra cosa. Por ejemplo, sí, la suma de factores. Un viaje más algo más. Una gripe, eventualmente un tema de una vacuna, pero siempre ponderando. Porque al final, si uno castiga, por ejemplo, que fue solo la vacuna, podría perder de vista lo otro. Por ejemplo, tener un tratamiento preventivo, o si la nariz estuvo un poco más activa porque el clima cambió. Y es un tema que tengo que ponerlo hoy en la mesa. Para todos los ticos, la humedad relativa está subiendo o ha subido muchísimo. Es increíble. Es interesantísimo. Inclusive, como ejercicio, aquí nosotros estamos en una cabina bastante fría, digamos, de cómoda, pero afuera está caliente. Está caliente. Y ese caliente hay que diferenciar la palabra bochornoso. Es como un bochorno, un vago, me decía una paciente. Sí, ese bochorno es la humedad. Y esa humedad está subiendo dependiendo del lugar del país donde nos escuchen. Me pueden confirmar que es más o menos, pero el punto es que ese cambio, todo lo estamos experimentando. Y el que más lo sufre es el alérgico. Entonces, en esa ponderación, yo siempre preguntaría primero, bueno, y en su estilo de vida, en su despertar, en la mañana, cuando hace ejercicio, ¿cómo se ha sentido, por ejemplo, la nariz? ¿Se ha sentido más congestivo? ¿Tiene más flema? ¿Ha sentido la necesidad de aclararse la garganta porque se le pegó como una flemita o algo? Eso, eso que acabas de decir, esa pista, a veces uno, inclusive... Doctor, ando jodida, por eso estoy mis... Anda pregada. En los últimos días. No, no, en los primeros de este bloque. En los últimos cinco años ha estado así. Ha sido en los últimos, exacto. Bueno, pero un tema, ha sido un poco repetitivo. Es reciente, en los últimos cinco años. Sí, exacto, es que es repetitivo. Bueno, aprovecho lo repetitivo, eso es una pista. Para un paciente que tal vez me dice, doctor, qué raro, yo no sé si fue la vacuna o fue otra cosa, si yo tengo un paciente que está haciendo ciclos, por ejemplo, cada dos o tres meses, vuelve a sentirse mal, y otra vez, y otra vez, entonces ya vamos limpiando el hecho de que fuera solo un factor. Esa, usualmente, es la alergia que se va activando en el tiempo y que puede afectar cíclicamente a un paciente según la humedad, según la temperatura, el estilo de vida. Esto es muy importante. En deportistas, por ejemplo, me pasa mucho. Van a una competencia y terminan mal. Ajá. Entonces, podemos identificar si es un factor que se está dando en el tiempo en forma cíclica porque es una pista para ver alergia. Ajá. Doctor, por ejemplo, las personas que son alérgicas y que siempre andan congestionadas. Ajá. Es que hay personas que siempre, o sea, no hay día que no tengan congestión. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se pueden poner la vacuna o no es recomendable? Muy buena pregunta. Esa te diría que es la pregunta del millón en este momento porque, como les decía, tenemos en ponderación la humedad que está encima de este paciente que está afectando. Yo le diría que si está estable, estable significa que no ha estado con todo, no está con flema que le incomode a la hora de conversar y no ha estado con falta de aire, se podría colocar, pero con ese cuidado de hacerlo personalizado. Es una recomendación, la segunda recomendación. Que le pregunte a su médico. Exacto. Siempre es una recomendación, no porque sea algo malo, es que uno a veces cree que es por algo de que va a ser algo malo. No, es porque la vacuna tiene ese tema, que yo tengo que vigilar a quién se la estoy colocando para que no haya una complicación. Entonces, sí, te diría que es un reto. Es un reto porque tengo, por ejemplo, en mi caso, mucho paciente que lo tengo perfecto y aún así, dependiendo del perfil, yo ya los voy conociendo, los vamos perfilando, se llama a ver qué tipo o qué cantidad de alergia tiene, definimos si sí o no. Y lo otro, que lo hemos conversado también acá, también hay otras estrategias. Quiero decirlo porque a veces uno dice, ay, no me vacuné y entonces va a venir el virus y ya me va a revolcar y ya me fue mal. No, no necesariamente, porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, con rinocinusitis, que sería este paciente con nariz congestiva, que en el tiempo lo tengo con tratamiento estable, ahí sonó una tos, ¿quién tosió? Escuché una tos más allá. No fue, espérate, eso no fue un efecto sonido, ¿verdad? Eso fue real. Fue este vacío, ¿verdad? Hasta aquí la veo. Ahí lo dobló. Eso, para que vean que es real. Aquí estamos en vivo. No, doctor, Douglas me decía, Vicky, ¿verdad? Estos días. Es que vieras, ahí se pusieron la vacuna, todos los compañeros en su mayoría, y andan todos enfermos. Sí, sí, sí. Pero, insisto, puede ser coincidencia, perdón que lo diga así, que tal vez por el momento en el que estamos, hagamos el ejercicio. Sí, se vacunaron todos, pero fueron después del agua cero, o después de estar trabajando un día largo. Siempre hago la aclaración, depende de lo que yo trabaje. Por ejemplo, en el caso nuestro, me voy a incluir acá, usamos la voz. Yo trabajo utilizando la voz. Puede ser que al final del día, por la humedad también, termine un poco más reseco. Entonces sumamos factores y uno, perdón que lo diga, pero como que asocia, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, seguro como le pasó a mi amigo, le pasó al otro, seguro yo también. Y eso es lo importante de hacer como una parte individual, decir, bueno, pero yo no soy igual a mi compañero, o tal vez en ese escenario, todos los que tuvieron reacción, bueno, sí, pero yo ya había tenido esto hace un año. Entonces eso está un poco extraño. Si ya lo tuvo o hace dos meses estaba similar, probablemente no fue la vacuna. Fue algo que se está repitiendo, que insisto, una pista linda, un paciente que hace fenómenos cíclicos repetitivos, por ejemplo, que está haciendo muchas sinusitis, gripes que se complican, cuidado, puede ser que tenga una alergia como rinocinusitis o asmáticos que no tienen tratamiento. Y esto lo aprovecho porque un punto lindo del siglo XXI, lo digo así, es no llegar cuando ya está la crisis, sino antes de. Y por eso, tal vez la vacuna es una estrategia muy buena, excelente, pero también tenemos tratamiento. Que eso es importante, si yo tengo un asmático, por ejemplo, que me está escuchando ahorita y lo tengo apagado, no tiene por qué asustarse inclusive porque virus va a haber. Y recordemos algo valioso, las vacunas son excelentes, pero no me van a evitar que yo tenga un contacto con el virus. Igual podría tener influenza, cualquiera de ellos, y siempre el virus va a ser un elemento. Es más, aquí donde estamos se los garantizo, y ustedes en casa o si van de camino de su trabajo hacia la casa, se los garantizo que hoy han tenido un contacto con muchos virus. Estamos cundidos. Estamos ahí. Palabras de señores. Esa sí, esa sí rompió el récord. Esa sí rompió. Esa sí es bastante, esa sí es como el Tutankamón. Ya se veía que yo estaba aquí de temprano, ya se había escuchado. Imagínese cuando levantaron esa tapa del Tutankamón. Esa, sí. Estaba cundido. Estaba cundido de virus. Ay, no. Bueno, es posible. Ahora que hablamos de eso, es un vacilón, pero cuando nos ponemos creativos en la casa, ¿has visto? Cuando nos ponemos creativos en la casa, que, ah, voy a acomodar la biblioteca, que está todavía desacomodada. Así es. Normalmente uno termina jodido. Claro, claro. Sí, porque se sobreexpone, bueno, el ejercicio es igual que con este Tutankamón. Es verdad que sea, si yo saco polvo en una alta densidad, en cualquier sitio puede suceder, ¿verdad? Que me empiece. Pero hay que tener cuidado en diferenciar cualquier persona, cualquier ser humano, que se expone a una alta densidad de partículas. Ese que es un ejemplo puntual. Por ejemplo, perfumes, químicos de limpieza, que nos sucede mucho. Porque uno muy interesante que a veces tenemos de vez en cuando, que es el polvo del Sahara. Ay, ¿cuándo viene ese polvo, doctor? Eso es interesante. ¿Cuándo viene ese polvo? Yo estoy pendiente porque a mí ese polvo me afecta. Ese es el otro enemigo de Vicky, ahí va la lista, ¿verdad? Pasa uno y brinca el otro, ¿verdad? Bueno, ahora los huracanes también se suman ahí, ¿verdad? No, pero no pasó nada, por dicho, pasó de la vida y todo. Vicky hace una oración antes de que llegue ese polvillo del Sahara. Tiene muchos enemigos ambientales ahí, digamos. Pero, bueno, el polvo del Sahara, interesante, es un fenómeno que lo tenemos probablemente durante todo el año, pero aumenta más en meses como mayo o junio. Pero un tema interesante, cuando empieza a llover por densidad de la nube, vamos a ver más la lluvia que el polvo. Esto es muy, muy importante. Pero es un fenómeno que afecta, según también el lugar donde estemos. Tuvimos el polvo del volcán Poas, que estuvo haciendo ahí cosas. Realmente el estímulo puede ser de muchas formas en partículas. Quiero dar esa idea. Hoy temprano tuve la bendición de conocer una paciente muy linda que es maestra de preescolar, pero desde hace 20 años, bueno, 30 años tiene que trabajar. Entonces yo le pregunté la palabra clave, ¿trabajó con tiza? Ah, sí. Claro, porque la tiza, cuando estábamos todos que recibimos clases con tiza. Sí, 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 claro. Y para los muy jovencitos que nos escuchan que eso existía, digamos, la que se llevaba todo el polvo, que tragaba el polvo, la que borraba el pizarro. Sí, cierto, sí, cierto. Y a veces uno pedía el privilegio de ser el que borraba, ¿verdad? Que era como un gran premio, ¿verdad? Y se iba uno afuera a sacudir el borrador, ¿te acuerdas? Que empezaba a darle como contra una pared y salía ese polvasal. Y la enagua quedaba toda, la que usaba azul. Pobre la mamá. Esos, bueno, esos estímulos. Cosas que la nueva generación no va a dar. Ya no. No, ya por dicha no. Pero interesante porque son estímulos continuos de partículas. O sea, en resumen, yo diría que son factores que pueden estar en concentración alta. Y eso hace que una persona susceptible, por ejemplo, un alérgico, va a ir mucho más rápido. Pero a cualquiera le puede suceder. Una alta densidad podría pasarle. Entonces, con más razón hay que diferenciar siempre en temas de alergia, el tiempo de evolución. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tengo una persona que se puso a llevarle a Douglas, a acomodar ahí la oficina y salió polvo y salió tosiendo, a que siempre que entra a la casa le da tos. Ajá. O le agarra esa picazón en la nariz porque ya es un tema de que se vuelve más susceptible. Y las alergias, para dar un ejemplo, son usualmente en dos tiempos. O sea, yo tengo una respuesta inicial, conocí el polvo. Primera vez en la vida cuando nací. Y la segunda respuesta tiene que ser más rápida. Esto es muy curioso porque hay un ejemplo lindo del niño que lo, a veces tiene un accidente con una avispa que lo pica y uno le dice, cuidado, lo vuelve a picar. Eso ya está en la cultura nuestra como, bueno, hay que tener cuidado con la segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda va a haber una respuesta más rápida. Y eso uno lo aplicaría solo a ese caso, ¿no? Aplica igual en un almático, en un rinítico. Si yo tengo exposición a un perfume, a un olor, a una partícula cualquiera, la primera vez más o menos navega. La segunda es la que puede ser más problemática. Y imaginemos en Costa Rica... La tercera me ahogué. Llegamos en alergia. Pero te lo pongo... Digamos, en el tiempo, ¿cuántas veces me expongo yo al polvo? O sea, entonces imaginemos un niño, en el tiempo, recién salido así, el del paquete uterino, por decirlo así, recién salido. ¿Cuántas veces se expone en Costa Rica a hongos, a humedad, a polvo? Cuando llega a los 20 años, cuando llega a los 40, y puedo seguir para arriba. Cuando jugaba uno, vea, en las aceras, que jugaba antes carritos o linchas, que salía ese humarascal y ese polvasal más bien. Es que antes había más calles como de... De tierra. De tierra, sí, claro, claro. No tantas pavimentadas. O plazas para ir a jugar. Y eso es, uno chillaba la llanta de la bicicleta, yo le hacía rumm para que me saliera polvo. Saludos para Wendy Acuña. Wendy Acuña, que nos está escuchando. Ay, está escuchando. Dice que es la reina de las alergias. Ah, bueno, es... Es de nuestro club. Ah, bueno. Wendy, un abrazo para vos y un beso. Qué lindo saber de vos. Y qué lindo que nos estés escuchando. Sí, sí, sí. Y apenas, si tiene el tema, deja como nos... Sí, sí. Sí, son... Pero sí, yo diría que son muchos estímulos. Costa Rica es un país lindo, tiene muchas bendiciones en temas de flora, fauna, pero también analicémoslo como un país que tiene muchas partículas. Y esto es interesante según el lugar donde vivamos también. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer pacientes de muchos lugares del país y hay ciertas zonas donde uno nota más cosas. Por ejemplo, en la zona de Guanacaste, si me escucha alguna persona, las quemas. Tiene muchas quemas, el polvo también. Diferente tal vez a zona sur, que es un lugar húmedo. Entonces, vamos cambiando según el lugar. Otro que también potencia la alergia a la mil es cuando la ropa húmeda, cuando tiene como esas partes que se hace como blanquito de la ropa. Uy, usted huele eso y es, no para de estornudar como en tres horas. De una vez, es como inyectarle ahí un virus, ¿verdad? Estornudo. Ahí voy a aprovechar el ejemplo de la ropa. Porque hay dos factores. Uno, que es la ropa, los textiles, algodón, fibra. Como la pelucilla. Sí, la pelucita o inclusive, voy a ampliar un poco, en personas que trabajan con textiles, digamos que costureras o que hacen, digamos, arreglos inclusive en tejidos o trabajan con tejidos, esas fibras son reales. Si recuerdan cuando estábamos con el uso de mascarillas continuos, mucha gente se quejaba de que la mascarilla soltaba como unos pelitos. Que inclusive se los tragaban y era un problema. Es lo mismo, solo que a pequeña escala. Y lo otro interesante de ese color blanco, húmedo, hongos. Uy, sí, qué asco. Que quiero decirlo porque es muy interesante. En un lugar como este que se ve iluminado, lugares lindos iluminados con demás de luz, hongos. Tenemos hongos por todo lado. Y eso es algo que los chicos estamos acostumbrados. A pesar de que hay bastante luz. Porque los hongos como que se reproducen más en la oscuridad. Correcto. Les gusta más la zona oscura, pero igual estamos expuestos. Y es muy interesante que a veces las esporas, que son como que quedan partículas en el aire, yo puedo estarlas inhalando y estar en contacto. Depende del paciente, puede tener más respuesta o no. Es donde uno identifica, por ejemplo, un alérgico. Yo tengo en una oficina 10 personas que no tosen y que tose, ahí está el alérgico. Sí, sí. Y otra pista para reconocer al alérgico es la densidad. Densidad se llama cuántas partículas lo activan según el momento. Entonces, si yo tengo una persona que agarró una media, media blanquita, con humedad y empieza a toser, no es lo mismo alguien que está en una sábana, tal vez una cobija o una almohada que tiene este elemento. O sea, que son mucho más superficie que una media. Entonces, lo hago como un ejemplo extremo, pero para entender que dependiendo de la proporción, también uno ve el nivel de alergia. Y esto uno lo puede extrapolar. Por ejemplo, les decía ahorita, si tengo un paciente que con solo cambio de temperatura, ahorita en la tarde-noche, se siente como que se alborotó la nariz, que se congestiona, es un paciente que hay que tenerle más cuidado a uno que tal vez sale sin camisa a la basura en la mañana, se fue a jugar fútbol, regresó, fue a trabajar y pasa bien. Eso depende mucho del paciente, del perfil. Eso es muy importante. Cada perfil o cada tipo de alergia que vamos a hacer en un paciente nos permite dar un buen tratamiento. Y ni qué decir las alfombras. Ah, bueno, sí. Esas son recomendaciones. Ahí literal se guarda todo debajo de la alfombra, cantidad de ácaros. Muy bien, esa es la clave. En las alfombras el que más se identifica son los ácaros, que es un elemento, pero tal vez darle idea que son partículas, al fin y al cabo, y que yo la alfombra, por más que sea minucioso, que esté limpiando, aspirando, químicos nuevos, lo que sea, es muy difícil porque siempre se acumula muy rápido. Y en países como este, que son países húmedos, también la alfombra puede tener humedad. Y eso es otro elemento donde están los hongos. Y ahí vamos haciendo como un circuito. Pero yo siempre digo identificar el factor. Por ejemplo, en la casa, si tengo una oficina que tiene polvo, si tengo una alfombra que está haciendo el factor, tal vez identificarlo para buscar corregirlo si fuera posible. Que eso, cuando uno analiza el tratamiento en un paciente, se llama el pilar número uno, que es el ambiente. Que el ambiente a veces cuesta controlarlo. La invitación siempre es que el paciente haga su vida normal, porque tampoco... Por ejemplo, alfombras, para dar un ejemplo lindo, alfombras tenemos, por ejemplo, en un cine. A la gente que le gusta ir a los cines, yo siempre digo, el cine es una prueba de fuego para un paciente alérgico, porque por mal limpieza que tenga... ¿El aeropuerto también? El aeropuerto. Sí, 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 por las ciudades. Bueno, el de aquí tiene... Y una buena parte de aeropuertos están... Con alfombras, sí. Es tal vez un tema de confort, tal vez para la gente que está como viajero. En los cines también es un tema de confort. Pero al final, el que pasa la factura o el que le va a ir mal es al alérgico, porque está más expuesto. Y yo siempre uso el cine como un ejemplo, porque es un lugar lindo, obviamente genial, pero también hay otro factor. Por ejemplo, están los olores. Mucha gente que va a los cines también se perfuma, tiene partículas en concentración. Y eso cae. Y eso va a estar ahí. Es un ambiente completo lleno de partículas. En resumen, la idea es que el paciente esté estable y pueda hacer su vida normal. Esto es un mensaje muy lindo, porque para muchos alérgicos, especialmente los que llamo yo del siglo pasado, o sea, no porque sean viejos, sino porque se entrenaron con la alergia del siglo pasado, hay una idea como de mejor no voy. No, mejor no voy al cine, porque ya escuché el doctor que dice que el cine es un problema. O mejor no viajo porque hay alfombras. Sí. No, no, no. Porque ya Douglas me dijo, no, yo que iba a ir de viaje, ya Douglas. Pues iré alérgica, pero no dejé de dejar. Ya me convenció Douglas. No, uno no limita la exposición. Viviré alérgico toda mi vida. Pero igual viajo. Aunque vaya en una bolsa de siglo, pero ahí viajo con las manitas afuera. No, la idea es que el paciente, o sea, que el mensaje lindo sea, yo puedo hacer mi vida normal donde sea, o sea, esa es la idea. Pero apagando, si es alergia, apagarla. Si es un factor agudo, por ejemplo, una gripe, o lo que lavamos ahorita de un medicamento, pues corregirlo. Pero no dejarlo pasar, o sea, no dejar la idea como, sí, yo ya me acostumbré que cuando viajo vengo mal. Eso no es normal, eso no es normal. Y también así yo evito la posibilidad de que de verdad pase algo. Por ejemplo, que tengamos una crisis de asma, que no porque yo sea de neumo o que me guste el pulmón, lo digo, es que el pulmón es el más problemático. Si yo, por ejemplo, hago un brote en la piel y me pica un zancudo, yo no voy a ir a emergencias por una picadura en un zancudo. No me siento, o sea, me puedo sentir incómodo, pero tal vez no voy a consultar. Claro. Pero apretado de pecho, con falta de aire. Ah, no, eso es terrible. O sea, ya uno no puede dar ni un paso, porque se siente que se aboga. Claro, se siente mal, claro. Y es una apretación de pecho y es una cosa horrible. Y esa apretación de pecho, de verdad, a algunas personas se les escucha como un pito ahí. Sí, eso, yo siempre digo, no es por un tema mío, personal, sino que, aunque a mí me fascina el pulmón, el tema es que el pulmón es el más problemático. Es más, el síntoma en la medicina que se considera más grave, más complicado, es la falta de aire. Porque es muy subjetiva, todo el mundo lo siente diferente, pero me puede llevar a una respuesta que yo no controlo, que es la necesidad de consulta, de ayúdeme. Entonces, esa parte de la falta de aire, uno la puede evitar preventivo. Preventivo, insisto, por eso es muy lindo hablar de esto en estos meses. Y quiero hacer una aclaración, si hacemos como una gráfica en el tiempo, estamos en julio, nos falta agosto, septiembre, octubre. ¿Qué quieren? ¿Que son más complicados? Más complicadísimos. Bueno, octubre es el mes más lluvioso del año. Correcto. Es el mes clave. Ya no se sabe, porque ahorita, vea, estamos como en el veranillo de San Juan. Ahorita estamos como en ese veranillo. Y eso era en vacaciones de 15 días, y ya pasaron. Va como corriendo. Vamos atrasados. Yo estoy a nada de ir a apartar el árbol. Voy a sacar el árbol de Navidad. De Navidad, porque yo siento que estoy siempre ya. Amigo, yo también. Qué belleza de tardes. Consulta. Tengo un compañero de trabajo que apenas que se enciende el aire, ha acondicionado, tose. Tose que se quiere morir, dice. Es una situación incómoda y no va al médico. Lleva años así. ¿Cómo convenzo? ¿Cómo lo convenzo para que él se revise? ¿Qué consecuencias podría producir? Saludos. Excelente programa. Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo. Y le agradezco la consulta indirecta para que cuando converse con él, le diga un mensaje muy lindo. Que eso se puede corregir. Ese es el mensaje más importante. El hecho de que tosa cuando tiene aire acondicionado, lo único que nos traduce es que hay algo que está irritando directamente, probablemente pulmón, garganta, la nariz. Entonces, ahí sería el frío, pero cuidado con esto, porque usualmente el aire es como la alerta de una respuesta rápida, o sea, que puede ser por temperatura, pero normalmente lo vemos en pacientes con alergia de un tipo especial, que es el asmático. Los asmáticos usualmente tienen esa condición. Son extremadamente sensibles a temperaturas bajas que entran rápido. Entonces, uno asuma asma con una nariz inestable que permite que entre el aire muy rápido y puede irritar. Y porque también se lo digo, tal vez obviamente habrá que revisarlo, identificarlo para el diagnóstico, pero me llama la atención que es muy explosivo y muy rápido. O sea, como que empieza a toser y toser. Esa cadena de tos, que usualmente es una tos seca, normalmente lo vemos en los asmáticos. Es una pista que le doy, que también con lo que hemos hablado acá, siglo XXI, hay muchas cosas muy lindas que hacer en asma. Ya, idealmente, ni nebulizamos el uso de las bombas, también ya va en desuso. O sea, estamos pensando... Antes era normal ver a las personas con esa bombita. No, no, eso ya ha ido cambiando muchísimo. Y es un mensaje lindo para poder apagar a un paciente, insisto, en este momento no solo por el aire, porque esa es la consulta en el día a día. Pero imaginemos qué pasa cuando va a hacer ejercicio, cuando va a hacer algún paseo con la familia o con los amigos, es que haga una vida normal. Otra pregunta por aquí. Dice, mi mamá se puso la vacuna contra la influenza, ella es diabética y también es asmática. No le dio ningún efecto secundario. ¿Eso de qué varía? Muy buena pregunta. Se la agradezco porque vimos el lado positivo. Es más, la felicito porque también damos un mensaje lindo de, yo me puedo vacunar, claro. Es más, por definición, diabético, asmático, tiene la indicación. El tema es que esté estable. Entonces, ahí es donde está la primera parte de la respuesta. Bueno, si yo tengo una paciente que ha estado estable desde el punto de vista del asma, se puede vacunar, no hay ningún problema. El tema es que esté con crisis, que esté con síntomas. Ese no es el momento ideal. Esa sería como la recomendación. ¿Y de qué varía? Buena pregunta. De la parte genética, de la posibilidad de respuesta, de los componentes de la vacuna también. La vacuna tiene su parte. Entonces, uno suma los factores. Suma los factores. Y recordemos el nivel de alergia del paciente cuando se vacuna. Por ejemplo, el clima que tenemos, etc. O sea, exposición reciente, inclusive alguna persona resfriada, también puede afectar. Ok. Doc, ahora que hablaba acerca de las personas que utilizan muchísimo su voz o los que salen a hacer ejercicio. Temprano. Que se enferman, ¿verdad? Después de que vuelven. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es? ¿Que nos volvemos más vulnerables? O, no sé, por ejemplo, cuando usamos mucho la voz, ¿qué es lo que sucede? Interesante. Sí, es muy valioso entender que la voz es un mecanismo complejo. Tenemos las cuerdas vocales que hacen una vibración. Está la tubería de salida, que es la garganta, realmente. La nariz que permite que entre un aire a una cierta temperatura. Es una combinación de factores. En los deportistas, quiero aclarar, un deportista solo por estar entrenando por alto rendimiento, inclusive, podría tener respuesta local en la pared. O sea, que puede ser que la garganta se deforme. Imaginemos una persona que va respirando, cubriendo una maratón de San José o una competencia, el nivel de aire que entra, la velocidad a la que está entrando. Ese tema físico podría afectarlo en alto rendimiento. O en el momento local, si, por ejemplo, pasó por una carrera que iba en una bicicleta y salió de un lugar caliente y llega a una montaña, ese cambio de temperatura también en las partículas. O sea, es una suma de factores en deporte. En personas que hablamos, que hablamos, que estamos conversando, recordarles una curiosidad, el ser humano cuando habla, jadea, hace un... como rápido. Ese movimiento que no lo pensamos, ese inconsciente, hace que la garganta se pueda resecar más rápido. Entonces sucede mucho que en personas que tal vez trabajan en oficina, en atención al cliente, etcétera. Las maestras o los profesores. Correcto. Conforme avanza el día, empiezan a notar como que la garganta... Estoy como bloqueado. Ese fenómeno, uno lo puede anticipar y ayudarles también. Ok. Otra consulta que hacen por aquí, doctor, dice, ¿por qué la vacuna da efectos secundarios? Bueno, esa pregunta me gusta porque al final me permite recordarles que una vacuna es un medicamento. O sea, tenemos medicamentos de muchos tipos. Pastillas, tenemos jarabes. Bueno, me está pasando. ¿Vean qué interesante? Tengo un rato de estar hablando. Este fenómeno es vocal. Yo ya le iba a decir. Sí, estoy haciendo un tiempo a propósito de la tosic. Bueno, y me sirve. Bueno, es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Es también todo el día. Es que ese aire está muy frío, amigo. Yo también, ya, ya. O sea, me estaba curando y ya me estoy otra vez descurando. Exacto. Con mucho gusto se los puedo bajar, señores. No, súbalo, al revés. También esté más caliente. Y bueno, interesante. El problema de trabajar con señores. ¿Medicamentos? Ya lo metió en el grupo de los mayores. Bueno, tal vez. Es que se quedaba al aire. Ay, no, qué bueno. Ah, bueno, ya sé. Ah, bueno, el medicamento. Estábamos conversando. Medicamentos. Voy a decir la palabra grande. Vacuna, jarabe, pastilla, inyección. Lo que ustedes gusten es un medicamento. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, al final es un medicamento. Cualquier medicamento, recuerden esto, cualquier medicamento, por más que tenga miles de estudios, podría dar una reacción. Y esto es muy valioso entenderlo porque no es algo malo. O sea, le puede pasar que tal vez a los 100 mil que le colocaron una vacuna no le pasó nada y a una persona le pasó. ¿Esto de qué depende? Del mecanismo del medicamento. Ahora sí, que eso podemos anticipar. Pero hay algunas reacciones que no son predecibles. Y muchas veces con vacunas no sucede eso, que a veces un paciente dice que no, a mí me pasó algo rarísimo y a mi amigo, mi vecino no le pasó. Porque puede ser no predecible. Entonces, uno inclusive clasifica las reacciones, pero no es algo malo. Es nada más, lotería minimizar la posibilidad. Y en un paciente que tiene alergia, que sabemos que podría pasar, es donde yo siempre doy el mensaje, cuidado. Si ha estado con una crisis de asma, la nariz bloqueada, un brote en la piel, haga la consulta antes de ir a vacunarse porque podría ser un factor que lo agrave y que no es lo ideal. Bueno, ahora que dijo brote en la piel, normalmente, bueno, cuando pensamos en alergias, pensamos en la nariz, que estamos chorreando mocos, ¿verdad? Y todo eso. Pero no necesariamente. Puede ser una cuestión más en la piel. Correcto. Por eso a mí me gusta la palabra, personalmente la uso así, alergia. Yo hablo de alergia grande porque puede ser en la piel. Los ojos, interesante, el ojo puede afectarse por polvo, por partículas, ese lagrimeo constante. También hemos tenido, bueno, no porque sea algo nuevo, porque siempre ha existido, pero cada vez se ve más consulta por alergia intestinal. Interesante, pacientes que tienen algún alimento que lo consumen y tienen alguna reacción que no hace tal vez un brote en la piel, podría pasar, sino que puede ser una reacción más intestinal, por ejemplo diarrea, dolor, inflamación. Interesante, porque las alergias cada vez más investigamos en muchos sitios. Ahora, lo valioso es entender por severidad cuál me puede afectar más. Entonces, a veces sucede que en la piel puede haber un brote y tal vez mucha gente dice no, es un brote, no me va a afectar tanto como la apretación de pecho, la falta de aire en una crisis de asma. Entonces, yo siempre digo ponderar mucho, pero casi siempre que vemos a un paciente, se los digo como una curiosidad de la consulta, cuando vemos a un paciente en consulta siempre identificamos cuáles son las alergias que tiene. Puede tener varias. Tal vez consulta, en mi caso, por más un tema nasal o un tema respiratorio, pero siempre encontramos algo en la piel. Una pista, por ejemplo, que nos sucede ahorita a muchos pacientes es que la piel responde, responde al ambiente. Entonces, así como hemos hablado de la nariz, pensemos en la piel. Con la humedad que tenemos ahorita, uno esperaría ver una piel un poco más húmeda, literalmente. Y muchos alérgicos lo que notan es una piel seca, como mucha picazón en la piel o que se les está como lesionando muy rápido. Como escamando. Como escamando. Exacto. Entonces, ahí la pregunta es ¿y por qué me está pasando esto? Tal vez, especialmente en los que tienen la rutina o especialmente se ve más en las mujeres que tienen esa costumbre, pero a veces en algunos hombres también que lo tienen que utilizan cremas y demás. Qué raro, doctor, se me está gastando muy rápido como si la piel se estuviera como absorbiendo más rápido. Es una pista para hablar de alergia. Y una muy interesante que lo dije ahorita son los ojos. El ojo puede estar lagrimeando, da como picazón, inclusive dolor o una curiosidad también que son los párpados gruesos. Una persona que se creó, yo lo veo como que anda con ojeras, pero no son ojeras, es una forma también de presentación que usualmente es por ese movimiento de rascarse el ojo. Entonces, en resumen, tenemos muchas formas de alergia. Y hago la aclaración, también tenemos respuestas por el clima, por la temperatura. Y esto lo digo por la pregunta del aire acondicionado para ampliarlo. Si yo tengo una exposición rápida, por ejemplo, a una temperatura baja, podría sentirme mal y tal vez no soy alérgico. Eso hay que aclararlo porque eso es lo que buscamos en una consulta ya diferenciar si tiene o no tiene y obviamente darle un buen tratamiento. ¿A qué se debe, doctor? Por ejemplo, que hay personas que tienen animales, hablando de alergias, tienen animales en su casa, tienen gatos y tienen perros y todo bien, conviven con ellos y no pasa nada. Pero van a otra casa donde hay también gatos y perros y se devuelven con alergia, con los ojos hinchadísimos y eso. Esa es una muy buena pregunta porque, vamos a ver, a nivel cultural, quiero aprovecharlo porque en Costa Rica tenemos esa cultura, siempre que tenemos un paciente con alergia, el primer enemigo, el que primero me sacan de la casa es al gato. Sí. Está ahí. Y al gato, ahora que escuché el programa, es un tema de, como por asociación o el perrito. Bueno, pero es interesante, más bien se ha estudiado que una exposición temprana, especialmente niños que tienen alergias, si yo los expongo en forma temprana, más bien los voy a proteger. Entonces es interesante como quitar ese mito, pero sí está demostrado que el animalito recién llegado, a propósito de lo que hablábamos ahora antes de que yo empezara, que llega a una casa nueva, que ya lo reciben, viene de un ambiente diferente. Claro. Viene de estar en un hogar diferente, donde hay partículas diferentes, donde hay polvo, demás. Si llega a la casa, probablemente en las primeras semanas va a tener partículas que un niño o un adulto no conoce. Y eso es lo que decías ahora, si yo tengo tal vez un niño o un adulto, igual, que va a la casa del amigo, que tiene un perrito diferente y regresa con síntomas, es que probablemente no son las partículas usuales, pero se los garantizo que entre más tenga contacto, probablemente ese momento de irritación se va a ir aliviando, porque el cuerpo tiene esa capacidad de adaptarse. Eso sí, haciendo la aclaración, en algunos casos, no en todos, tenemos pacientes que no es posible. Esos ya son pacientes, por ejemplo, con alergias más severas, donde inclusive existen terapias, terapias que sean de sensibilización, o sea, para quitar esa partícula, pero lo normal, el común, es que entre más yo expongo un paciente, mejor va a estar. Eso es una regla en alergias. Aquí nos escribió un papá, muchas gracias por su mensaje, al 57091.5, tengo una hija de 12 años, es asmática y duerme con el gato, ¿será bueno? Aquí aprovecho el comercial, el pobre gato, no sé cómo se llama, es inocente. ¿Cómo se llama el gato? Sí, me pueden decir el nombre, yo siempre les pregunto el nombre, porque esta pregunta es importantísima, es la más frecuente que tengo en consulta. El famoso Kitty, Kitty es inocente, si le hagan de comida, puede seguir ahí. Eso sí, obviamente invitando también a su hija y a cualquier persona que tenga esta posibilidad, que esté estable, que tal vez lo que necesita es tratamiento y no quitar al gatito, en el resumen. Y muy importante, el hecho de que haya una mascota también da otras cosas, les decía la exposición y demás, entonces tal vez no son los culpables directos y siempre uso un ejemplo para entender esta pregunta, que es que si yo voy a la casa de un amigo, voy de nuevo y tiene un gato, los gatos son muy divertidos porque a veces se suben en un sillón o están en donde sea y si yo me siento ahí y no me di cuenta que el gato estuvo, podría tener contacto con las partículas y no me pasó nada. Entonces es muy interesante que a veces va mucho por la asociación y también obviamente si yo lo estoy buscando como única causa, insisto, en alergias, en temas que hemos hablado hoy, normalmente no solo es una, tenemos la combinación. Entonces tal vez, sí, cada vez que va a la casa del amiguito se refía, pero el amiguito vive en un lugar muy húmedo y para llegar allá tengo que ir con aire acondicionado o salir muy caliente, llegué con frío, entonces uno va sumando factores o por ejemplo, me sucedió una vez con un paciente muy interesante que me decía, es que yo siempre que voy a esa casa, el perrito me hace daño, sí, pero el perrito, ahí está, pobrecito, es una gatita, es una gatita mariposa, saludos, eso le llaman mariposa, en color. Usted es experto en gatos, doctor. Me fascina, me fascina, sí, está lindísima, sí, yo tuve una muy parecida cuando estaba pequeño, y mariposa, bueno, ahí lo pueden corroborar en la pregunta, es por los colores. la medallita que tiene ahí es de Kitty, es de Kitty, es inocente, es inocente de toda culpa, no saquen a Kitty, por favor, no, 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 no es la culpable, pero sí, les decía, a veces uno piensa solo, por ejemplo, en Kitty, no ve la cama, si hay polvo, la alfombra, humedad, o inclusive que la humedad relativa subió, que no es algo malo de la casa, a todos nos puede suceder, y les decía el ejemplo que a veces me ha sucedido, de, fui a la casa de un amigo, un amiguito, solamente en niños, y claro, es porque estaba el gato, entonces le echamos la culpa al pobre gato, pero ese día jugaron fútbol, jugaron con tierra, estuvieron en el expuesto al jardín, o sea, hay muchos factores que pueden sumarse, y eso es lo que uno busca, como buscar como un detective, cuál pudo haber sido la suma de factores. Muy bien, doctor, ¿dónde pueden contactarlos si necesitan alguna consulta ya de forma más personalizada? Con muchísimo gusto, bueno, primero que todo, en redes sociales siempre estamos aquí colaborando, que es doctor Estrada Garzona, tanto en Facebook como en Instagram, y ya para contacto directo de oficina, al 2208-8761, 2208-8761, o al 8817-4545, 8817-4545. Excelente, doctor, un gusto. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí, con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer, un privilegio. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.